Vamos a ganar parejas jóvenes, vamos a disfrutar de este tema, por ahí Pablo de la Cruz, aquí cabina, lo buscan, para la gente de la Arboleda de Juárez, para los Pancholocos, el Chore, mi niño el Chore, el Ceci, el loquillo mío de la lonchadita de Zervallín, eso chingá, un saludo cordial. Vamos a ganar parejas. Arboleda, Arboleda, puro campanoso, hermanos Mesa, chicos locos, solideros, carolitos saltando, malditos niños pobres. Jueves, 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 Jueves. Más poder, hermanos Mesa, Jueves. La llave a todos los chicos locos Chicos de corazón de fuego El Chucky Primos de la 28 para mucho poco Soli Años con el orgullo de presentar Los originales primos de la 28 Soli Sansa de Agustino Hermanos, besa Que Dios se la rica en Guadalupe Los cuide, los bendiga Con su divino manto, manto divino La currilla para seguir siendo Pachitos de la trase Hasta que lo decida Pío, Chibi, Piro, Mari, Dion, Loi La llave a las chicas de estar Mi niña, inseparable Patrus, un trase Anica, la más bonita Mi niña Betsy Vamos, dice Sete para acá Somos la rebelión de corazón Chico ley La pura ley Los ajados Díos de la noche para Nelly Nico, el loquillo Y Alan Ándale, Alan Ya llegó a mis amigos negrosos ¿Qué dice? Pagos Caster Patro Rockers Ese Cachi Peño, veintidós Como si volviendo hay dos Salidos de la noche El rey del ego Alan El loquillo Todos los corvos HS Y los monos 166 Todos los amenizan en el progreso Oye, qué curio Y ahora los monos son y huepa El chamaco es Sony El Charlie ¿Llegamos, loquillo? La válvula 21 Salmilla y el negro Y el castor Con la burbuja La música marca la diferencia Con estos fantasmas Chicos locos Solideros, Moreno y Magos Gaste David El Tolicito No le cubra sabrosa Por el cuerno HS Ajá Vamos a todos los pequeños cazadores El amigo Jordan Donald TV Santo Domingo Y Guzmán Todos los monos Cabezal de Cali Y sabor Mari Por el cuerno HS Hermanos Mesa Están las camas ladridos sin amor La mano de San Bartolito Isla Huaca Sí, 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 pole Qué rico suena, ¿eh? Suena, 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 suena Hermanos Mesa Para los chicos locos En mi canal El Junior Un saludo especial Para los pacos Para los pacos Son 13 Y Anitta Almas locas Y El Kine Cómo le mandó el ojo De la independencia Pachito de las 360 presencia Alechibu Manacucho El Miguel Servino Ese carisma ¿Dónde quedó pedo, Ruiz? ¡Vámonos! ¡Vámonos los socios! San Pedrito, Rima, Pato, Sur 13 Se calima el Diego Nelson Chino San Pedrito en alto ¡Vámonos, cabros, eh! ¡Vámonos para allá! 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 No nos dejan mover las luces No nos dejan trabajar